Los Tenientes de Alcalde, Delgado de Cultura, Pilar Pintor y Educación, Javier Vázquez, han asistido al Instituto Isla Verde para ver esta actuación coreografiada por la bailaora y profesora de la Escuela Municipal, José María Sánchez Verdú, Mercedes Alcala. Nuestros artistas, felicitarles a ellos, especialmente a nuestra profesora Mercedes Alcala, a nuestra escuela, pero también felicitar a los centros, felicitar al director del Instituto Isla Verde. Resolución de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, pues insta a los centros educativos a celebrar el Día del Flamenco, el día 16 de noviembre. Nosotros, como estamos inmersos en un proyecto de patrimonio, en concreto el de vivir y sentir el patrimonio, bueno, pues nuestra coordinadora María Jesús, pues ha tenido bien a organizar una semana cultural en torno al flamenco. El director del centro, Francisco Iglesias, agradeció la visita de los representantes municipales y ha asegurado que aunque la Junta de Andalucía intenta celebrar el Día Internacional del Flamenco dentro de este proyecto autonómico vivir y sentir el patrimonio, su equipo docente decidió ampliar la programación durante toda la semana.